Nuevamente estamos con el doctor Aurelio Chamorro, que asiduamente viene a nuestro programa a traer sus extensos, sus vastos conocimientos acerca de todos y cada uno de los temas que nosotros le presentamos en nuestro programa. Saben ustedes, quienes nos siguen, que la última conversación que tuvimos con el doctor Chamorro fue acerca de la llamada ideología de género o ideología de sexo, como dicen algunos. Pero hoy queremos enrabar un poco ese tema que nosotros tratamos en la última entrega hablando del éxito, de lo que es la verdadera sabiduría y lo que es el prestigio de los científicos. Ustedes dirán qué tiene que ver esto con lo que hablábamos antes acerca de la ideología de género. Pero ya lo verán a través de la exposición, reitero, del doctor Aurelio Chamorro. Entonces, en primer lugar, hablemos del tema del éxito. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Milton. ¿Qué es el éxito para ti? Pues, evidentemente, es un tema que flota en el ambiente. Y, de hecho, gran parte de la gente tiene como una pretensión, digamos, vital de triunfar en la vida. La cuestión está en saber si ese concepto de éxito que se da en el ambiente corresponde a lo que de verdad podríamos entender por éxito. Habitualmente triunfa una persona, según la opinión común, cuando adquiere una notoriedad personal, un prestigio, cuando es aplaudida, cuando adquiere una fortuna, cuando se presenta a este mundo como alguien muy seguro de sí mismo, y realmente gran parte de la gente busca, por el camino más corto, llegar a esa meta. A mí, al hablar del tema del éxito, siempre me viene a la cabeza un paralelismo. Yo lo comparo así. Y es lo que puede ocurrir en una clase, en un curso escolar. Los alumnos, un alumno de segundo de bachillerato, por ejemplo, pues puede afrontar su curso. Y por un lado, pues siente un gran deseo de pasarlo muy bien. Y tanto es así, que puede incluso olvidarse un poco de que tiene que estudiar. Y va pasando dos días, y va intentando hacer compatible un poco el estudio con la diversión. Y a veces se olvida de que va a llegar un momento en el que tendrá que rendir cuentas de lo que ha aprendido. Cuando acaba el curso, entonces puede llevarse una sorpresa. Esta idea de que la vida es como un curso, y que por tanto tenemos que estar siempre mirando al después. Porque el disfrutar la vida no equivale a que al final todo nos salga bien. Uno puede encontrarse con un suspenso. Y muchos podrían decir, pues qué más da un suspenso para septiembre, y si no, pues repetimos curso, no pasa nada. Pero, ¿y si acaso ese suspenso equivaliera a una condena a muerte? La verdad, tengo presente esta situación de esta persona. La verdad, has oído Asia Bibi, creo que se llama, una mujer africana, que es cristiana, protestante, pero a la cual que por un comentario inocente, que han interpretado como un desprecio a Mahoma, pues la han condenado a muerte. Bueno, eso quiere decir, con esto quiero decir, que nos jugamos más de lo que parece, y que no debemos conformarnos simplemente, pues con disfrutar la vida. Cuando yo era pequeño, recuerdo que mi madre me comentaba, mira, al final, el que se salva, sabe, y el que no, no sabe nada. Como diciendo, está más claro que el agua, ¿no? Como diciendo, hay que recorrer el camino con sabiduría. Pero, Aurelio, entonces, por ejemplo, esta muchacha, que lamentablemente está condenada a muerte, yo diría, por falta de saber, por falta de conocimiento, si no, no estaría pasando lo que está pasando, y ojalá, realmente, al final, no llegue a ser, bueno, ya está condenada a muerte, pero que no llegue a ser ejecutada. Pero, entonces, en tu concepto, Aurelio, la pregunta sería, ¿dónde está, dónde reside la verdadera sabiduría del ser humano? Bueno, bien, antes, si te parece, te hago un breve comentario a esto que has comentado de esta mujer. Porque esta mujer ha hecho, ha dicho un comentario que a mí me ha dado que pensar. Porque ella dijo, prefiero morir como cristiana a vivir como musulmana. Y realmente es un ejemplo, porque en una civilización como la nuestra, en la que se prima la prioridad absoluta es el bienestar, el que una persona relativice su vida temporal a causa de valores más profundos, es admirable, es un testimonio que a mí me admira, y que debe ser ejemplar. Bueno, volviendo a esto, la sabiduría. Hoy, desgraciadamente, hay muchas personas que destacan en cátedras, que tienen un gran brillo social, o que son escritores, con millones de seguidores, y que, sin embargo, cuando uno los mira de cerca y analiza cuál es su enfoque de la vida, te das cuenta de que carecen de los conocimientos más importantes. A lo mejor, tienen, bueno, una información muy grande en un área concreta, pero no tienen claro ni el sentido de su vida, ni el sentido de su actividad, ni su relación con los demás, pervierten su actividad y probablemente subordinan todo de una forma un poco obsesiva al propio éxito personal, entendido como búsqueda de aplausos. Por lo tanto, la sabiduría, como tal, no se refiere tanto a acumular conocimientos, sino a adquirir los conocimientos que se refieren a la propia realización personal, a aquellos que nos conducen a llegar a ser aquello que estamos llamados a ser, y por tanto, como decíamos antes, a aprobar el examen final. Es un conocimiento que necesariamente tiene que saber traspasar la barrera del tiempo, porque si no, se queda en un conocimiento inútil. Las personas tienen la percepción de que este tiempo que pasamos por aquí nunca acabará, como si fuera eterno, pero es efímero, y los que ya hemos cumplido unos cuantos años casi lo podemos comprobar personalmente, pero hay mucha gente que no, está ciega para el después, y mira con lupa el presente. Bueno, en síntesis, hay que saber conjugar la sabiduría, que es un conocimiento que tiene relación con los fines, con el fin, no que yo me he propuesto, sino con el fin con el cual he recibido la vida. Por lo tanto, no es que yo elija los fines, yo los descubro, los conozco y los asumo. Y cuando acepto esos fines como propios, y dirijo mis pasos por ese camino, entonces soy sabio, entonces y solo entonces. Y sin embargo, ahora por ejemplo, se acaba de dar un premio Nobel a una persona que tiene una gran notoriedad social, porque fue el primero que puso en marcha el tema de los niños probeta. Claro, y todo el mundo se somete, se admira, pero si uno piensa un poco en frío, y bueno, es verdad, esa parte positiva tiene un reverso muy complicado, y es que para que esos niños hayan vivido fruto de una manipulación en laboratorio, pues ha tenido que rechazar, abandonar y dejar congelados a otros muchos millones de niños. Esta es la otra cara. Esto lo sabremos después, y deberíamos saberlo ahora. Aurelio, en un momento dado de tu alucución, pensé, corregime si me equivoco, que un poco nos estaba queriendo decir, a mí, a los televidentes, que el prestigio ganado por la mayoría de los científicos se basa en una plataforma de barro que donde llueva un poco, se deshace, y ese prestigio cae así, abruptamente, porque es un prestigio que realmente no es tal. Explícanos un poco esto. Pues, eso es cierto, y por eso no debe uno ni confiarse por ser aplaudido, ni tampoco preocuparse por ser denostado, porque la gente te mire mal. Yo eso lo entiendo de una manera muy gráfica, y para eso me imagino una representación teatral. Cuando uno actúa en un teatro, siempre está pendiente de agradar a un público, y actúa para ese público. Y si confunde el público, que luego debe valorar su actuación, comete un gran error. Y eso me recuerda aquella anécdota que contaba con mucha gracia Juan Pablo I, que fue un papado muy corto, pero tiene un libro muy interesante y en él contaba una anécdota. Y es de aquel gran señor que tenía un cocinero que le hacía comidas cada día, comidas muy buenas, y el cocinero, pues, los despojos de las comidas que iba haciendo, los tiraba a la ventana a un patio donde había un perro. Y entonces hacía una comida, echaba algo y el perro decía qué bien cocina este cocinero, qué bien, cuando le echaba cosas, restos que a él le gustaban. Cuando le echaba cosas que no le gustaban, decían qué mal cocina este cocinero. La conclusión que sacaba es tenemos que decidir para quién actuamos. Cuando una persona se empeña en brillar delante de los demás, pues está fracasando en la vida. ¿Por qué? Porque cuando pase un poco de tiempo, que es breve, y nos suena la campana, entonces nos encontraremos cara a cara con quien nos va a juzgar, que es el espectador, con mayúsculas, ante el cual deberíamos actuar siempre. Pero desgraciadamente no son muchas las personas que cuentan con eso. Y por tanto, viven en un cierto engaño. Viven tratando de quedar bien, tienen pánico a quedar mal, y construyendo una especie de imagen pues como el que hace la fachada de su casa, pero en lugar de hacerla para la calle principal, la hace para la espalda. Luego al final, cuando vengan a valorarla dirán feísima. por tanto, el tema del prestigio hay que ponerlo un poco en solfa, porque uno solo tiene prestigio cuando es, digamos, bien valorado por quien le tiene que juzgar. de algún modo, cuando uno se olvida de quedar bien y trata de hacer las cosas agradando a Dios, esa persona, aunque humanamente sea mal considerado, es más, es frecuente que sea mal considerado. Y en eso los cristianos sabemos, porque lo dejó el Señor muy claro, no os preocupéis si la gente os rechaza, piensa mal de vosotros, os insulta, os desprecia, también lo han hecho conmigo. Y por tanto, solamente tener un punto de referencia, como mirar con el reojillo y yo lo entiendo como el que vive en presencia de Dios a lo largo del día. Y cómo valora lo que hace y lo que dejas de hacer, pues, según le agrade o le disguste a Dios. Y nada más. Lo que piensen los demás es superfluo. Entonces, según tu criterio, puede alcanzar el éxito en la vida aquel que, de todas maneras, transcurre esta vida temporal, como la llamas tú, ¿no? Sí. Y que es así, y además, siendo objeto de desprecio, de burlas, durante prácticamente el 100% de esa vida terrenal, ¿se puede decir que esa persona también puede alcanzar el éxito? Sin duda alguna. Estoy convencido de que después habrá muchas sorpresas, muchas sorpresas. personas que han gozado de un inmenso prestigio y que luego resultan absolutamente descalificadas. Y personas que fueron honestas con su conciencia, que probablemente las circunstancias les llevaron a tener una situación económica pobre, a no tener un gran brillo humano, pero que fueron, como digo, honestas, que gastaron su vida en el servicio de los demás de una manera quizá oscura. Y esas personas que a lo mejor incluso fueron despreciadas porque no se sometieron a las exigencias de los poderosos y supieron decir las cosas claras y no les importó quedar mal. Esas personas que a lo mejor desde el punto de vista humano fueron consideradas como despreciables, posiblemente serán muy apreciadas por Dios. Por lo tanto, sí que habrá sorpresas. Ahora, en la vida, otra pregunta que me hago y que sé que me vas a contestar con mucha sabiduría. ¿Bastan, Aurelio, las buenas intenciones en una persona para decir que las obras que esa persona realiza son realmente buenas? Pues evidentemente el primer punto es cierto que lo que condiciona básicamente la moralidad de nuestro comportamiento y cuando hablamos de moral estamos hablando de costumbres. Saben muy bien que la misma palabra moral viene del latín mos moris que significa costumbre. Es decir, es verdad que la clave en buena parte del comportamiento nuestro está en la raíz de nuestras intenciones. Nosotros actuamos por muchas cosas pero muchas veces no tenemos claro qué es lo que nos mueve en el fondo. Si nos mueve simplemente la búsqueda del placer o el no quedar mal. Cuando uno tiene capacidad de autoconocimiento y va descubriendo los porqués de lo que hace y de lo que deja de hacer a veces se asombra. a mí me resulta muy significativa una especie de anécdota o de paralelismo cuando a cada uno es como si nos encomendaran una tarea de costura en la vida. Pues tú tienes que hacer confeccionar este traje y a lo mejor uno puede estar día y noche o constantemente afanado trabajando cualquiera que lo vería diría qué trabajador no descansa siempre cosiendo su traje ahora muchas señoras que nos están viendo y que se sentirán identificadas con este tipo de tareas pues qué pasaría si después de un gran esfuerzo de muchas horas de trabajo se comprobara que se ha cosido con una aguja sin hilo el hilo es la rectitud de intención cuando uno se está buscando egoístamente por brillar por pasarlo bien quizá ante los demás hace muchas cosas pero el premio ya lo tiene en el aplauso y sin embargo probablemente su obra pues queda deshecha porque cuando va a presentar el traje no hay tal traje hay retales ¿no? entonces y para terminar por hoy porque ya prácticamente se nos fue el tiempo como última pregunta por el día de hoy es entonces Aurelio ¿qué tipo de servicio entonces a los seres humanos nos pueden edificar para realmente ser lo que dije anteriormente redundando verdaderos seres humanos? pues a mí hay una frase que me resulta muy significativa y es aquella que dice que cuando un ser humano no vive para servir no sirve para vivir la repito cuando un ser humano no vive para servir no sirve para vivir y este segundo vivir había que ponerlo con mayúsculas ¿eh? quiero decir el tipo de servicio que realmente nos realiza no es un servicio en el cual utilizamos a los demás en beneficio propio es un servicio en el cual uno pone a favor de los demás de su bien su tiempo su capacidad la cultiva para ayudarles a satisfacer sus necesidades para ayudarles digamos a resolver sus problemas para ayudarles a realizarse y por tanto esa disposición incondicional hacia el verdadero bien de los demás ese precisamente es el servicio que nos edifica como seres humanos y como cristianos también muy bien se nos han quedado como siempre un montón de preguntas en el tintero acerca de este tema que es muy interesante y estoy seguro que ustedes los televidentes se han sentido muy contentos de recibir los conocimientos de nuestro buen amigo Aurelio la seguimos en apenas una semana porque estoy seguro que nuestros televidentes estarán esperando ansiosos el conocer lo que tú les vas a decir en la próxima entrega con mucho gusto muy bien y a ustedes apenas unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy y nos han quedado en la próxima entrega